Música Moromor, Sabrosa, Trijokol Pumalok Balea Sá Adi Amí Ingrasiro Poror Online Class Katech Egoich su Gloria Ingrasiro Poror PreMelando PreMelando Question No. 4 ¿Qué es lo que te dice? . . . . . cuando ya te dando a la idea... I will знать es que las cosas son estas las las cosas y las las cosas. Las cosas son las unas que las cosas son estas cosas... las que podrías decirte como las cosas son estas cosas. Las 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 cosas que tienes que decirte como las 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 cosas. Es que puedes dejar los problemas. Cuando prefieras las cosas como las cosas que te digan... Entonces, tu leces a la computadora. Bananhall, C O M P U T E R, la computadora. ¿Qué es la computadora? La computadora, tu leces a la 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué es la computadora? ¿Y ahora que yo leces? ¿Y ahora que leces? ¿Y ahora que leces? Work with a friend. Write down at least three uses of each of the devices. Meaning, I will書く a name. But to my partner, the same name are 3D lists. In this case, I will書く a nombre. My name is 3D lists. Right now I will書く a maximum. Así que vamos a usar el computador. Vamos a usar el computador y vamos a usar el computador. Entonces vamos a escribir 1 número. We can draw picture. VWEV. Canar, can. Draw, draw, draw picture. Picture, picture, picture. We can draw picture. Esto vamos a escribir 1 número. Vamos a escribir. Así que vamos a escribir. Et has 2 nombres. Vamos a escribir. La personaje que nos involucra. Entonces lo que vamos a escribir. ¿Qué que vamos a escribir en la nota? Entonces, vamosNatalia al. ¿Quién puede ser que la imagen clase? Así que yo puedo hacer un video game en la computadora con la computadora. Así que yo puedo hacer dos números. We can play games. We can play games. We can play games. G A M E S. We can play games. Esto yo puedo hacer dos números. figuramos. Que voluntad del juego? Or kita mand Swift denunCA. We can write. We can write en la música a mí me escribir así que sí tienes que escribir la palabra aquí es que quiere el language mira es que quiere que entonces la música actúa Entonces, vamos a ver el video. ¿Qué es lo que se puede hacer? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con el móvil? A miость de escribir con la lluvia. En la lluvia, vamos a escribir SMS, SMS, la lluvia y la lluvia, la lluvia y la lluvia y la lluvia. Tenemos la lluvia de la lluvia. Los tres números que nos escribamos. We can type, but we can write. We can write. We can write. We can write. Esto tiene tres números que nos escribamos. Ahora, si nos escribamos en la lluvia, lo podemos poner en el libro. Esto es muy importante. Otro episodio. Ahora vamos a hacer esto. Esta es la idea. Esta es la idea. ¿Puedes decir en qué manera estos dos devices son similar? Y en qué manera son diferentes? Estas, cómo son las que tienen la misma ¿no? Lo hemos visto en el caso de la misma. ¿Cál es alguna manera? ¿Cómo se su Control a la otra, la computer y la misma? ¿Eran algunas veces se en claro? ¿Y que haemos este? Si me dice que en un computador o la misma lección. ¿Cómo se da la otra? Deぶ todas las que nos aplicaremos. Cuando nos aplicaremos, ¿por qué es la otra? ¿Cómo se da esta? Todo esto está en la misma parte. ¿Puedes que nos aplicaremos? ¿A mi caso? Both these devices are used in ICT. Do you know what ICT is? Meaning, a mobile phone and a computer. ¿Dúho a ti que se llama? ICT. ¿Dúho a ti que ICT ola? ¿Dúho a ti que se llama ICT? ¿Dúho a ti que se llama ICT? ¿Dúmán 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 que se llama ICT? ¿Dú? ¿Y ¿Dúas al internet, bar, networking? ¿Dúmán que se llama ICT? ¿Dúportado el micrófono? ¿Dú, pre presidente en el cambio Authority, el conocimiento en tu Staff? ¿Dú contento se llamaba ICT? ¿Dú? ¿Dú me ¿écu mopando a día? En este caso, ¿Qué es la memoria? ¿Qué es lo que se trabaja en este caso? 3. Ritika mem looked at the two pupils, meaning, jizunni memog, jizunni baiidoj obhijag díse he, baiidojunni namhal Ritika. So, Ritika baiidoj kí kori ishe? Apoorba aru anisloi saise. So, Ritika baiidojunni kí kori ishe? She smiled at them and said, Is that so? Do you also want to see what is going on at the lab? Mane, baiidojunni e, apoorba aru anisloi pinese aise se, aru mishiki aise hagi se. Haha, pisao, baiidojunni e, koi se? Je khasai ne, tere khasai te loke sai aise ne, tere koi khudhi se. Aru loko tere khudhi se, je tumalok duizunno saba khudja neki. Je ICT level vitar kiki bostu aise, tere koi khudhi se. Yes, ma'am, they responded cheerfully. The teacher promised to take their class to the lab that afternoon. He is a kikhaq jane, moanye, Ritika baiidoj, pumbura anisso, moanye, bharata bazar pishot, moanye, peace bela. Peace bela, peace bela, tere lok duizunnoct, ICT level vitar lowijujaar, proti sutra dhi se. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que te gusta? Hello, everyone. Más, que me gustó, hello, por favor. ¿Te has pensado? Let's begin with a question. ¿Can anyone tell me the name of this life? Más, por favor, yo no te quiere la razón. Lo lejos. Hello, everyone. ¿Y el lejos es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué te pasa? ¿Cómo te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué te pasa? ¿Qué es la forma de ICT? 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 La gente le pide a su cuenta que se pide a su cuenta de que el Foto tiene un Foto de la Mesa. ¿Qué opina usted? ¿Qué le dice? There are computers, un laptop, un mobile phone, un radio. Se pide a nuestro sitio, un computer, un laptop, un mobile phone y un radio. 2. Nosotros nos vemos en el patio. 3. El sitio de la casa y el sitio de la casa. Cuando me unem se santa, yo tengo antenna que hace un helotero, y luego tengo un salto. 5. Yo sé, muy bien, beside this hay un salvo en la foto. Gracias, gente, por eso me avisó que tú me llamaste, como mi amigo, he leas aquí en el salvo. ¿Can you tell me some of the users of a computer? ¿Can you tell me some of the users of a computer? The answer is, we use a computer to draw, calculate and play online games. The answer is, we can use a computer to draw, calculate and play online games. The answer is, sometimes we watch movies too. If you have a computer, you can film a computer. The answer is, very good. A computer can perform many other tasks. You can design, compose, edit, download and save images and audio video materials. The answer is, very good. If you have computer, you can do it. The answer is, you can do it. You can do it. You can design, you can do it. You can do it. You can do it. You can do it. ¿Qué es lo que se hace? Y aquí tenemos el video de la web, y aquí tenemos el video material que me gusta, y aquí tenemos el video material que me gusta, y aquí tenemos el video. Tras las fieles, las películas que tenemos que verlas de power y las películas que están viendo. En eso también tenemos videos de Youtube como vídeo, cómo viendo las películas que están viendo. Lasetas que están viendo las películas que están viendo en la clase de ahorzada con el vídeo. Cuatro acá tenemos abiertos material. Como la minera, la película de amida, el streaming y suscríbete que están viendo en la tarde. Entonces, si yo le puedo hacer como diseño, diseño, diseño diseño o diseño o diseño o diseño o diseño para utilizar Como puedo hacer como diseño ya lo tengo que hacer con el video Así que cuando la gente le puedo hacer el video ¿Cues te tengo que decir? ¿Cómo voy a decir? I have seen my brother once decide and record a poem on his mobile phone. He sent it to his English teacher for her comments. He said that he is a good person. He said that he is a good person. He is a good person. He is a good person. En realidad, es un buen ejemplo de uso de ICT. En realidad, es un buen ejemplo de ICT. En realidad, es un buen ejemplo de ICT. En realidad, es un buen ejemplo. 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 the ै también es un buen ejemplo. En realidad, es un buen ejemplo. la mujer está en realidad. Un lidt marvelous. En realidad, ¿no? Lo puede ser. Lo que sea más. Estoy muy emocionada. La full form of ICT is Information and Communication Technology. ICT de la nombre es Information and Communication Technology. Entonces, vamos a leer. En tercer episodio, vamos a preguntar. What are the uses of computer? Si, vamos a leer. Vamos a leer. To draw, calculate and play online games. Meaning, I am computer at home. I am computer at home. I am computer at home. So, I am computer at home. So, I am computer at home. So, I am computer at home. The third episode. You have the question. What do children learn in the computer lab? Meaning, computer lab at home. This is the question. Your question. The second episode. The children learn about hardware and software components of computer. Meaning, ICT Labors, and software components of computer. Meaning, ICT Labors, and software components of computer. So, that is the third one. The third episode. The number is the question. Why do people depend on technology? Meaning, the technology. Which means, the internet and mobile network. ¿Qué es lo que hacemos con Internet y las redes sociales de Internet y las redes sociales? 3. ¿Qué tipo de uso de ICT? Podemos pensar en un poco de uso. ICT. ¿Quién es la parte de ICT? 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 Son Uses de ICT son para crear, collect, procesos, download and manage information. Para la manera, el uso es, la manage, es. Entonces, la prioridad, la UCT son tiene que hacerlo de la Galvina. y 2. 3. Y 5. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.